entonces ahí estamos bienvenidos chicos el día de hoy vamos a abarcar algunas generalidades y algunos aspectos muy importantes que ustedes tienen que saber con respecto a este proceso que es la práctica supervisada el proceso de práctica supervisada es muy importante para cualquier profesional yo sé que quizás ahorita muchos tienen la duda y creo que es una duda que ha estado surgiendo desde desde el año pasado y es que va a pasar cómo va a ser nuestra práctica bueno para ello vamos a ver una pequeña presentación acá para empezar qué es la práctica el ministerio de educación define la práctica de esta forma desde que permite a ustedes como estudiantes aplicar todos los conocimientos o aprendizajes que ustedes han adquirido durante su formación profesional es decir acá dentro del salón de clases verdad entonces es una parte muy importante para que ustedes puedan desarrollar competencias o habilidades al momento de entrar ya a lo que es un campo laboral en este caso nos dice que también ustedes como estudiantes deben de tener toda la capacidad para poder aplicar lo que han aprendido en entornos reales como empresas e instituciones de cualquier índole o relacionadas a su carrera en el caso de ustedes como son estudiantes de medicina pues sería por ejemplo en sanatorios en centros clínicos hospitales centro de atención permanente etcétera verdad cualquier situación relacionada a las áreas de salud entonces ese es el proceso de práctica la inquietud creo que siempre va a ser la misma y es cómo se va a desarrollar la práctica supervisada este año bien les comento para que ustedes también estén preparados ante la situación y es que al momento por ejemplo al día de hoy aún no tenemos lineamientos específicos para cómo se va a trabajar este año no sé que muchos de nosotros lo que deseamos ya es poder ir al mundo laboral y poder aplicar lo que lo que vamos a aprender y lo que hemos aprendido entonces por el momento tenemos dos opciones la primera es que si la situación sanitaria de salud mejora van a poder ustedes quizás en algún momento ya ir a estos centros para realizar lo que es su práctica formal si no se da la autorización si no se da la autorización o las condiciones todavía no lo permiten vamos a estar trabajando de la misma manera en que se realizó con la promoción anterior que es la elaboración de un informe relacionado al a este proceso sin embargo en cualquiera de las dos formas lo vamos a ir trabajando paulatinamente o sea por partes verdad por pocos no va a ser todo de un solo por eso estamos comenzando desde el día de hoy algo muy importante que quiero recalcar dentro de este curso es que para poder aprobar el curso de práctica supervisada no va a ser por promedios por ejemplo el primer trimestre voy a tener 60 puntos el segundo trimestre 60 no sino que ustedes van a obtener su nota de 1 a 100 durante todo el año es una nota acumulativa durante todo el año no vamos a ser promedios entonces por eso es muy importante que desde ahorita ustedes empiecen de la forma que les sea posible a aplicarse y a realizar todos los procesos que vamos a estar realizando independientemente de cómo se vaya a desarrollar más adelante el proceso de práctica el inicio siempre va a ser el mismo vamos a iniciar ya elaborando lo que es nuestro informe de práctica supervisada vamos a tener alrededor de unos ocho meses para poder elaborarlo independientemente de la forma en que se vaya a realizar todo para ello tenemos algunos lineamientos se llama lineamientos de estilo porque están relacionados a cómo deben ustedes presentar ese informe por el momento lo vamos a estar trabajando si ustedes pues tienen acceso a hacerlo en su computadora o en un teléfono un documento de Word se puede si por el momento ustedes lo quieren hacer a mano para empezar pues también lo pueden hacer eso sí el informe lo vamos a trabajar todo digital entonces en su momento les voy a compartir a ustedes un formato que es el formato que se va a tener que ir llenando para poder realizar esto mientras tanto aquí tengo algunos lineamientos todo esto lo van a encontrar ustedes en la guía que está en la plataforma vamos a empezar por ejemplo con el tipo de letra que vamos a utilizar para nuestro informe nos dice que el tipo de fuente o de letra es Times New Roma con un interlineado de 1.5 ahorita vamos a ir ya viéndolo más desde un documento todo el informe va a estar con este tipo de letra y con este interlineado todo luego cuando se trate de títulos títulos generales ¿verdad? el tamaño de la letra va a ser 14 su alineación va a ser centrada o sea en el centro de la página y lo vamos a resaltar con negrita cuando se trate por ejemplo de subtítulos entonces vamos a trabajar con un tamaño de letra 12 lo vamos a alinear a la izquierda y también lo vamos a resaltar con negrita cuando sea una situación de párrafos o sea lo que nosotros vamos a redactar el tamaño de letra que vamos a utilizar es 12 la alineación va a ser justificada y no vamos a aplicar ningún tipo de característica ni de color ni subrayado ni cursiva ni negrita nada de eso vamos a verlo un poco más a profundidad ahorita para que me lo puedan comprender mejor ahorita vamos a ver un documento en blanco acá está entonces en un documento de Word yo voy a empezar a trabajar mi informe la primera parte que vamos a empezar a trabajar que es la actividad número uno que ya está en el informe es lo que vamos a llamar una justificación pero para poder hacer la justificación necesitamos en primer lugar poder responder algunas preguntas muy bien les voy a mostrar cómo sería tipo de letra recuerden que en Word el tipo de letra lo podemos modificar por esta parte entonces aquí va a ser Times New Roman como es un título le voy a aplicar tamaño 14 le voy a aplicar negrita y el interlineado el interlineado está en la parte de las alineaciones de texto donde está centrado a la izquierda a la derecha justificado y buscamos la opción que dice 1.5 doy un clic y entonces aquí ya puedo escribir mi título les quedaría de esta forma ¿verdad? lo mismo esto es para todos los títulos por ejemplo objetivos la parte de los objetivos va a tener subtítulos entonces cambio a tamaño 12 y la alineación va a ser a la izquierda de esta forma y así quedarían los subtítulos siempre con el mismo tipo de letra el mismo tamaño negrita si lo que yo voy a escribir es el texto el párrafo entonces el tamaño va a ser 12 sin negrita aquí está justificado y comienzo a escribirlo ¿verdad? voy a escribir mucho solo para mostrarles cómo quedaría ok entonces de esta forma van a ir ustedes redactando lo que se les va a solicitar en cada uno de los puntos que vayamos a trabajar de nuestro informe entonces el punto número 1 va a ser la justificación para poder hacer la justificación vamos a utilizar unas preguntas que aparecen en su guía de estudios en la actividad número 1 que son estas nos dice en un documento de Word responde a las siguientes preguntas en primer lugar y ojo por favor algo muy importante es que todo esto lo van a redactar de su propia inspiración o sea no quiero que lo vayan a copiar de otro lado pueden leer y tomar idea si se puede pero no tienen que investigar no tienen que copiar nada de ningún lado sino que esto va a surgir de lo que ustedes consideren van a responder según ustedes según lo que ustedes sepan el pequeño texto que tienen en su guía qué es la práctica supervisada ustedes van a pensar van a analizar qué es la práctica y lo van a responder en un documento de Word después van a responder por qué es importante el proceso de práctica supervisada por qué por qué voy a realizar la práctica por qué es importante para mí como estudiante poder hacer y número 3 para qué van a realizar la práctica la primera pregunta es el qué es verdad la segunda pregunta la podemos definir como el motivo o sea el motivo por el cual van a hacer algo y para qué o sea cuál es el objetivo de poderlo realizar por qué es importante porque ustedes van a aplicar sus conocimientos para qué para mejorar sus técnicas o para mejorar sus su qué sus habilidades cuestiones de ese tipo esto es lo que ustedes van a responder cuánto cinco líneas de cada uno cinco líneas de cada uno vamos a comenzar con eso cinco líneas para responder cada una de las preguntas no cinco líneas por las tres son cinco por cada pregunta muy bien entonces alguna duda que ustedes tengan hasta el momento veo algunos ahí que ya se me están durmiendo o alguna pregunta que ustedes tengan en relación a este proceso de práctica está todo claro entonces hagamos algo quiero ver si me están poniendo atención prendemos nuestra cámara todos solo veo a dos chicos y de ahí solo son señoritas los que están ahí estamos eso gracias muy bien gracias que bueno verlos nuevamente a todos ver que están bien verdad ver la actitud ver que tienen todas las ganas de volver a estudiar verdad algunos se ríen como diciendo ay Dios es obligado estoy aquí no tienen dudas entonces no hay dudas ok bueno eso quiere decir que estamos dispuestos a realizar el proceso de práctica de la forma en que nos lo vayan a dar yo lo que quiero es facilitarles a ustedes este proceso que no sea muy cansado que no sea muy aburrido verdad que no sea demasiado desgastante sino que por eso estamos empezando a trabajarlo ahorita y lo comenzamos a trabajar con estas tres simples preguntas ¿qué es la práctica supervisada? ¿por qué es importante realizarla? ¿y para qué la voy a realizar? entonces ya tienen ustedes ahí su primera actividad de este curso no es muy complicado solo es cuestión de que ustedes se inspiren y que puedan redactarlo de la mejor forma posible entonces bajo este proceso fue que el año pasado ustedes recibieron el curso de lectura y redacción para que tuvieran parte de la base que les va a servir para poder elaborar sus informes tanto el de el de este curso como el de seminario que también ahí van a tener ustedes que elaborar su propio informe pregunto nuevamente ¿tienen ustedes alguna duda en relación a este proceso o todo está muy claro? vamos a ver si están atentos a lo que estoy preguntando vamos a ver le vamos a preguntar a ¿quién está por aquí? Fátima Fátima ¿me escucha? no está Fátima por ahí o sí sí la escucho ah bueno gracias ¿para usted qué es la práctica? para mí ¿para mí qué es la práctica? exacto ¿para usted qué es la práctica? pues no sé es como demostrar todo lo aprendido y ponerlo en práctica muy bien así es gracias Fátima vamos a ver a quién más teníamos por aquí Michael Peláez ¿para usted por qué es importante realizar un proceso de práctica? para poder aplicar los conocimientos que hemos adquirido ok gracias muy bien una declaración mi compañero dijo para aplicar yo estoy preguntando ¿por qué? o sea ¿cuál es el motivo? para demostrar que nosotros llevamos los conocimientos muy bien pero si me sigue respondiendo el para para hacer o sea ese es su objetivo eso es lo que quiere lograr gracias pero estamos bien ahí vamos bien vamos a ver que le ayude la compañera ¿por qué hicimos la práctica? bueno bueno para mí la práctica es parte fundamental de todo lo que vayamos a realizar y poder quizás expresar lo que lo que hemos aprendido gracias muy bien gracias bueno entonces escuchamos parte de las opiniones ahí de sus compañeros y como ustedes pueden darse cuenta creo que todos tenemos una idea así a grandes rasgos de lo que realmente es este proceso pero una cosa es pensarlo otra cosa es plasmarlo y otra cosa muy distinta es poder llevarlo a la a la realidad ¿verdad? entonces como les digo en primer lugar si ustedes gustan pueden investigar pueden leer buscar información sobre todo esto que vamos a realizar y se van a dar cuenta de que la práctica va mucho más allá de solo ir a una clínica y hacer lo que nos diga aparte de eso hay muchas otras habilidades que ustedes van a adquirir estando en una clínica ustedes van a adquirir lo que es algunas habilidades relacionadas a la a la atención al cliente ¿verdad? tratar con personas en algún momento ustedes han sido fieles testigos de que cuando nosotros no estamos bien estamos enfermos lo que menos queremos es que nos molesten y probablemente nos irritamos fácilmente ante cualquier cosa máxima si nos duele la cabeza ¿verdad? a veces no queremos ningún ruido no queremos nada de luz entonces ustedes como futuros médicos enfermeros tienen que saber cómo tratar a esas personas ¿verdad? entenderles que les duele algo entonces no se van a estar riendo todo el tiempo entender que el padecimiento que ellos tienen los están haciendo sufrir en ese momento y que entonces ustedes tienen que actuar rápidamente muy profesionalmente y comprender ¿verdad? no decirle ¡ay ya deje de estar gritando porque ya me aburrió! no ¿verdad? porque eso es parte de lo que ustedes también tienen que aprender a desarrollar y esto es algo muy importante que quizás dentro de la situación de las clases no siempre lo vemos porque como estamos practicando con nuestros compañeros todo es risa ¿verdad? nos da risa que le hayamos dejado morado el brazo al compañero pero en la vida real no es tan así la situación entonces es parte de lo que ustedes también tienen que aprender aquí implica muchas otras habilidades más que solo saber los procedimientos ¿verdad? sino que aquí requiere de mucha madurez también por parte de ustedes porque ya tienen ustedes a su cargo vidas de personas aquí no estamos hablando de carreras como por ejemplo computación ¿verdad? una computadora se arruina algún componente o hay que reemplazarlo y quizás dicen ay es viernes ya son las cuatro de la tarde ya me voy el lunes la vengo a terminar ustedes no pueden hacer lo mismo ustedes no pueden decir ay son las cinco ya terminó mi turno de luna ven a ver qué le hago al paciente porque no se puede entonces la responsabilidad que ustedes van a tener en este proceso es muy grande por eso es de que quiero que desde este momento ustedes ya se consideren como profesionales y que se den cuenta de que la práctica no es un juego no es algo muy simple sino que es algo que requiere mucha responsabilidad y lo vamos a empezar a ver desde ahorita que empezamos a hacer el informe entonces por favor la tarea que les asigné no es por gusto no es por ganas de molestarlos o decir ay Dios ya empezamos con el montón no sino que tiene toda una finalidad y es que ustedes comprendan esos tres puntos muy importantes que les quede claro qué es la práctica supervisada por qué y para qué la realizamos entonces eso es lo único que ustedes van a tener que elaborar en el proceso de de la primera semana la próxima semana pues entonces ya vamos a empezar a trabajar bajo otros aspectos ya vamos a empezar a revisarles y a corregirles a ustedes lo que se deba de corregir algo que sí quiero que que por favor siempre apliquen es el proceso de redacción primero planeación vamos a pensar qué vamos a escribir ¿verdad? cómo lo vamos a escribir en qué orden voy a colocar mis ideas en segundo lugar también que tengan en cuenta que ya van a poder redactar por párrafos acuérdense no vamos a escribir todo de un solo sino que lo estructuramos en párrafos de unas cinco máximo ocho líneas ¿verdad? tercero después de que ustedes escriben leen porque de esa forma ustedes se dan cuenta ustedes mismos se pueden dar cuenta si se equivocaron si quizás va una palabra de más si repitieron mucho la misma idea la cuestión es de ese tipo y luego de revisarlo pues lo vuelven a escribir ¿verdad? vuelven a redactar ya sus ideas más ordenadas con menos errores y de ese modo ustedes ya pueden tener un buen producto entonces por favor apliquen siempre esas etapas esas fases de la redacción y se van a dar cuenta de que su trabajo va a mejorar mucho recomendación importante no digan lo mismo solo que al revés por ejemplo la práctica supervisada es un proceso importante para el estudiante porque para el estudiante es importante realizar la práctica ahí digo lo mismo solo que al revés o sea es la misma idea entonces evitemos realizar ese tipo de 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 párrafos o de líneas porque lo que va a hacer es que solo va a complicar la lectura de lo que estamos haciendo y no va a transmitir la idea que yo quiero eso es en en primer lugar en segundo lugar que por favor ya saben las situaciones personales no las coloquemos dentro de esto porque es un informe formal no vayan a colocar la práctica supervisada es muy bonita y yo voy a estar muy feliz de que vayamos a una clínica yo lo sé yo sé que ustedes van a estar muy contentos pero no es parte de lo que nosotros deseamos plasmar en un informe que va a ser formal profesional ya lo último de su carrera entonces si es muy importante que por favor tomen en cuenta también estos dos aspectos dentro de un par de semanas que tengamos nuestra siguiente clase ya me espero yo que podamos tener una distribución de temas que ustedes van a poder tener a bien investigar aquí si va a haber una parte investigativa porque si es fundamental para su carrera que ustedes tengan una muy buena base teórica entonces van a investigar algunos temas relacionados a su carrera y sobre eso también vamos a partir para poder realizar el resto de nuestro informe muy bien pregunto nuevamente ¿tienen ustedes alguna duda? señor dígame las hojas con que trabajaremos será oficio ¿verdad? las hojas ok yo les pido que lo hagan en un documento de Word o sea en su compu o si quieren desde su teléfono las configuran en carta eso sí el documento tiene que estar en tamaño carta ok gracias si lo quieren hacer a mano esta primera actividad todavía les voy a dar oportunidad de que lo hagan a mano pero por favor la letra clara y sus fotografías que me envíen revisen que también sean claras para que no esté yo adivinando ¿verdad? que fue lo que me quisieron escribir no sino que sea todo así bien claro y que así ya podamos nosotros más adelante poder enviarle las correcciones y que ustedes puedan arreglar lo que haya que hacer ¿alguien más? señor disculpe utilizaremos un cuaderno en este curso no yo no les pedí se dieron cuenta por ejemplo en el curso de estadística si da en la descripción aparece los útiles aquí no ¿por qué? porque el curso de práctica supervisada lo manejo mayormente digital o sea en documento de web en el teléfono también pueden ustedes instalar la aplicación y pueden hacerlo desde ahí no hay ningún problema entonces no hay un cuaderno específico para él pueden utilizar alguno ahí que les sobró del año pasado si es que no los quemaron el 7 de diciembre ¿verdad? pues ¿alguien más? ¿más preguntas? señor ¿y de qué manera le vamos a mandar la información? ¿por plataformas? ¿por las tareas? siempre por la plataforma ah bueno de la misma forma en que enviaban ustedes sus fotografías de la misma forma se envían los documentos entonces señor sería una captura que le estaríamos enviando o el documento el documento el documento ajá ahí mismo desde donde ustedes cargan las fotografías también tienen otras tiene otras opciones para poder cargar lo que son documentos de todos modos si gusta inténtenlo y si tuvieran alguna duda pues entonces ahí en la guía va mi número y miramos cómo les ayudamos para poder cargar sus archivos pero hasta el momento les digo desde el año pasado trabajo así con la plataforma y no he tenido ningún inconveniente en recibir y que los chicos puedan enviar archivos entonces no creo que ustedes tengan inconveniente ¿alguien más? que las dificultades o las situaciones imprevistas no nos desanimen sino que al contrario sean para nosotros un nuevo reto para que podamos seguir formándonos ¿verdad? queremos que dentro de unos cuantos años ustedes sean profesionales a nivel universitario que ustedes puedan hacer el cambio que necesitamos en nuestro departamento en nuestro país entonces ánimo no se me vayan a desanimar de la forma en que podamos trabajar porque nosotros tratamos de hacerlo siempre de la mejor manera para ustedes lo que pueda ser más beneficioso para ustedes entonces yo termino mi clase de hoy acá si ustedes tienen alguna duda posterior ya saben se comunican conmigo les deseo la mejor de las tardes y nos vemos el día de mañana entonces cuídense mucho bendiciones para todos y nos vemos el día de mañana muchas tardes y nos vemos